¿Sabías que Walt Disney se inspiró en este castillo para crear uno de sus cuentos más famosos? Amigos, la primera parada que vamos a hacer es aquí en el sur de servicio. Me gusta ir siempre con el tanque full. Vamos a echar gasolina y luego seguimos hacia Segovia. Bueno, aquí el total que pagué fueron 33 euros por 23 litros 72. Y mostrarles un poco cómo son las estaciones de servicio aquí. Tienes aquí las pistolas para llenar. Tienes allá guantes para que puedas coger aquí y no te ensucias. Y por aquí puedes realizar los pagos en efectivos también. Pagas aquí con las tarjetas, pones el monto y pues nada. Aquí dejamos este video y seguimos hacia Segovia. Amigos, ya nos encontramos aquí en Segovia y te vamos a mostrar lo que puedes hacer en un día. Así que síguenos. Para los que no nos conocen, mi nombre es Juan. Y el mío es Nadeska. Y este es nuestro canal. Paseandos. Amigos, ahora que estamos aquí, pues contarles un poco cómo ustedes pueden llegar a Segovia. Segovia está a unos 80 kilómetros de Madrid. Tú puedes coger un autobús desde la estación de Moncloa. Tarda una hora y 30 minutos alrededor y cuesta al día de hoy 9 euros. La otra opción es a través del tren. Hay dos tipos de trenes. Uno rápido y otro lento. Esto sale desde la estación de Chamartín. El tren rápido tarda alrededor de unos 30 minutos y su valor es 40 euros. El lento tarda hora 40 más o menos y su valor al día de hoy está alrededor de los 14 euros. Y esta puentecita, ¿no la encontramos aquí? Ah, sí, mira, es agua potable. Agua potable de Segovia. Aquí podemos recargar nuestra... ¡Ay, está fresquita! ¡Qué rico! Nosotros veníamos de por allá y se nos acabó aquí la acera. Entonces tuvimos que cruzar del otro lado y ahora vamos por aquí. Por este ladito. Y mira, hay como un río. Chicos, estamos aquí en el alrededor del Valle de Eresma. Como pueden ver, tienen esta tremenda vista que les estoy mostrando. Nosotros estuvimos por allá. Aparte, nos estacionamos por allá. Ya caminamos todo esto, subimos este sendero, este sendero y llegamos aquí arriba. Nuestro destino es allá, que es el Alcazar. ¿Sabías que Walt Disney se inspiró en este castillo para crear uno de sus cuentos más famosos? Y es que el castillo de la Bruja Malvada de Blancanieves está inspirado en este castillo. Es igualito. Ahora les vamos a dejar una foto para que ustedes nos digan si se parece o no se parece. Pero yo creo que sí. Y no te olvides de dejarme todas tus referencias en los comentarios. A ver si sí se parece o se parece a otro castillo. Es uno de los castillos más famosos y visitados de España. De arte medieval lo hace súper bonito y visitado. En este momento estamos un domingo visitándolo. Y hay una cantidad de personas de todos tipos de nacionalidades. Nada más porque vienen hasta aquí a mirar este famoso castillo. Por sus estancias han pasado nada más que 22 reyes. Y está situado en el Valle del Eresmo. Y es símbolo de la ciudad vieja de Segovia, declarado Catrimonio Mundial de la Humanidad. Mira, yo no he volteado. ¿Por qué? Mira, mira esto, qué hermoso. Ah, mira. ¿Y eso qué es? Ah, es la catedral. Es la catedral, sí. Tiene una vista increíble. Si quieres hacer tu visita dentro de la casa, deberás comprar tus entradas en la taquilla. Haciendo una pequeña fila y también vas a poder observar en una cartelera, pues todos los distintos tipos de precios que tiene. Y las ofertas con las que puedes contar dependiendo del día en que vayas. Ahora bien, si no quieres hacer ningún tipo de cola y entrar directo, simplemente tienes que comprar tus entradas por la web. Que te las dejaremos en la descripción del video. Justo al frente de lo que es el Alcazar nos encontramos aquí con esta venta de suvenir. Y es algo chulo que vamos a conseguir aquí. Vamos a venir acá. Me gusta estar bien. ¡Hueva! Espero que YouTube nos enseñemos aquí de este video. Tiene que interesante. Nos llevamos una monedita. Amigo, aquí te vas en el cochinillo. Mira, mira, esto es súper típico de aquí. Comerlo así, con patatas. Y dice que un cuarto de cochinillo con patatas para dos o tres personas es 40,50. Bueno, no está mal. Tienen otras cosas altas. Esto es uno de los platos típicos de aquí. O sea, que si vas a venir a Segovia, tienes que venir a probar esto. Amigo, hemos estado caminando por las calles de Segovia y hemos fijado que la mayoría de las casas tienen este tipo de fachadas. ¿Ustedes saben por qué este tipo de fachadas? Lo que nos parece muy gracioso es que aquí este animal mítico tiene la lengua afuera. No sé quién está sacando la lengua de él. Amigos, y nos encontramos en la Catedral Santa María de Segovia. Pero popularmente se le conoce como la Dama de las Catedrales. ¿Por qué será esto? ¿Será porque es una construcción medianamente moderna o porque será como la última que se construyó? Esta catedral se encuentra en la Plaza Mayor de Segovia. Una plaza súper concurrida. Actualmente tenemos infinidad de grupos que están haciendo como que sus pequeños grupos de guías turísticas. Que eso se ve muchísimo aquí al ser un punto tan llamativo, pues nos vamos a encontrar con muchísima afluencia de gente. Como dato curioso, tiene una torre que mide más de 90 metros y la podemos ver prácticamente desde cualquier sitio de la ciudad. Y por eso es la edificación más alta en toda Segovia. Aumentarlos un poco, estábamos asustados porque esta cámara se nos había caído, se nos había caído. Porque la tengo aquí guiandada y no sé cómo se salió, se desprendió de aquí y se cayó al suelo. Pensábamos que no funcionaba, pero ahorita acabo de hacer una foto, se las voy a dejar acá. Estábamos asustados. Miren, caminando aquí por las calles de Segovia nos hemos conseguido también una venta de arepas. Y la comida venezolana también por Segovia. ¿Qué tal? Ah, pero no tiene como un local para entrar, sino que es para pedir para llevar solamente. Bueno, esto nos emociona un poco también de ver que mucha gente está emprendiendo en los restaurantes, dando de saber nuestra gastronomía por todo el mundo. También aquí en Segovia pueden conseguir armaduras, espadas, todo bien. Si no han visto el video de Toledo, se los dejo por aquí. Miren, la chica muy amable me dio esta tarjeta que es del local donde estamos aquí grabando estas cosas. Se lo dejamos aquí, igualmente le vamos a dejar en el video, en la descripción, en la caja de comentarios, le vamos a dejar la ubicación de este local que está superfimado. Segovia es famosa por su acueducto romano. Viene en pie desde el siglo II después de Cristo y se encuentra junto a la plaza de Asoviejo. Y es que este acueducto tiene 17 kilómetros de longitud y una altura de 28 metros. Y sus sillares están superpuestos entre ellos. Esto no lleva ningún tipo de pegamento ni nada, ni cemento, nada, nada, nada. O sea, solamente está en un superpuesto. Y todavía sigue en pie después de 2.000 años. ¿Cuál le cuentan? Dicen las leyendas que esa virgen que está ahí, la puerta ahí, fue porque según había una niña que tenía que ir al río a buscar agua todos los días y ya estaba cansada. Y que pidió que se hiciera algo para que ella no tuviera que buscar esta agua. Entonces un tiempo hace que el diablo se le presentó y le dijo que él construiría un acueducto. A cambio de eso, lo que le iba a dar es su alma. Y la niña aceptó. El diablo comenzó a construir esto. Claro, la cuestión era que antes del amanecer, él lo tenía que tener listo. Y bueno, comenzó el diablo a construir esta data. Y justamente la niña veía que el diablo iba muy rápido y lo iba construyendo y comenzó a rezar. Comenzó a rezar, comenzó a rezar, pidiendo que el diablo dejara de construir. Y con tal que cuando el diablo iba a poner la última piedra, se hizo al amanecer. No se pudo quedar con el alma de la niña. Y por eso es que pusieron allá, ese hueco donde está, pusieron la virgen. Frente al acueducto, tenemos también lo que es el monumento de la loba. Que Roma le ha obsequiado a Segovia en uno de sus aniversarios del acueducto. Bueno, ahí lo dice, bimilenario. Y no sé si saben un poco de la historia de esta loba, pero fue que según la mitología, la loba consiguió a dos gemelos, dos gemelos abandonados. Y ella en vez de comérselo, pues por su instinto carnívoro, más bien la loba los cogió, los acogió y le dio de amamantar. Con lo cual estos dos gemelos luego fundaron la ciudad de Roma. Pues, ¿sabían ese dato? Entramos ahora, hemos venido caminando, subiendo y nos topamos con esto que es la Casa de los Picos. Es actualmente la sede de la Escuela de Arte de aquí de Segovia. Ahora, me pregunto, ¿cuántos picos tiene esta casa? ¿Ustedes cuántos creen que tiene? Bueno, le vamos a poner una imagen aquí, a ver si pueden contarlas. Y al final del video, les vamos a decir si tiene 100, si tiene 200, 300, cuántos picos tiene. Les vamos a dar esa información al final del video. Ok, ahora estamos aquí en la Plaza de la Sirene, pues, ¿qué mejor punto que este? Para comentarles un poco de las cosas que nos han gustado y las que no nos han gustado. Entonces, no, comenta. ¿Qué cosas te han gustado más? Yo creo que me han gustado muchísimo las vistas que se tienen de los sitios turísticos. Se tienen unas vistas súper bonitas y se pueden hacer unas fotografías hermosas, la verdad. Tanto como en el Alcazar, como en la Catedral. Bueno, para mí lo más bonito, pues, me gustó fue el ambiente. El ambiente que tienen aquí como los segovianos, que son los domingos, no sé si son los domingos todos los días, pero hoy que es domingo, pues, están todos reunidos en la Plaza Mayor. Los señores mayores con sus nietos, algo como un ambiente muy familiar. Y eso, pues, me llamó mucho la atención y, nada, es lo que me ha gustado también de Segovia. Obviamente, toda su estructura, la Catedral, el Alcazar, acueductos, madre mía, claro. Es que todo es muy bonito, pero lo que me llamó la atención en cuanto a los ambientes fue eso. Y, como les había comentado anteriormente, si contaron la cantidad de picos que tenía, la fachada que les mostré hace poco, quería que me dejen en los comentarios más o menos cuántos creía que tenía, pero la respuesta se las voy a dejar ya por aquí. Y tiene nada más que 606 picos. Wow, eso es muchos picos. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer eso? Yo ni siquiera me imaginaba que tenía tantos. Yo pensaba que tenía como unos 300, pero 606 me parece. Wow, ¿cuántos de ustedes la acertaron? Y también no se olviden que en nuestro canal les vamos a dejar una lista, que es la que estamos creando ahora mismo, con los videos de los pueblos que están cerca de Madrid. A los que puedes llegar súper rápido desde Madrid hasta allí. Y también, sí, también exacto. Y también todos los sitios que visitamos se los vamos a dejar igual en la caja de descripciones con el link de la ubicación para que también ustedes cuando vengan acá, pues vayan y lo visiten. Bueno chicos, sin más que decirles, este video ha llegado a su final. Recuerden darnos like, suscribirse al canal. De esta forma nos estarán apoyando y pues nosotros seguiremos haciendo videos para ustedes. Así que nada chicos, nos despedimos. Recuerden, esto es nuestro canal, pasean 2. ¡Gracias! ¡Gracias!